¿Ayer cenasteis? ¿Quién dijo que se podía volver a cenar? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Quién tomó la decisión de que hoy podemos comer un huevo? El día de hoy en la casa de los famosos, Cristina vuelve a explotar y esta vez por el tema de la comida, ya que Mariana menciona que fueron irracionales el día de ayer al estar comiéndose su ceviche por la noche. ¿Quién dijo que se podía volver a comer después de que ya se había hecho una comida grupal para todos? Lo cual no le parece justo a Mariana y menciona, bueno, déjala, que ahorita se acabe sus cosas. Sí, ella las pidió y está en su derecho de comérselas, pero ok, se las va a terminar y después, ¿de quién va a estar comiéndose la comida? Evidentemente de los demás, haciendo referencia a que sí, tal y se dio de diva comiéndose su ceviche con sus galletas. Y el resto de la semana, pues va a estar comiendo de los demás y es algo que no le parece justo. Con lo cual, también Cristina se pone de... ¿Quién les ha dicho o quién ha puesto una norma de que se puede volver a comer? Hay gente que es bien egoísta y viene a comer por la noche o se levanta antes y cocina. Ella entiende que hay diferentes horarios para todos, pero si están haciendo eso de estar agarrando comida cada que se les hincha, evidentemente no va a racionar y es lo que les preocupa, que van a estar perreando la comida. Llega el domingo, todos muertos de hambre, es porque algunos otros comieron de más. Maripili menciona, bueno, yo solamente he hecho un huevo y aquí estaba Carlos antes de que se me echen encima. Y Cristina, no, yo no lo digo por ti, lo digo por las personas que estaban ayer cenando en la noche, haciendo referencia así, claramente Thalí y los demás comiéndose su ceviche. Y mencionaron que también en la noche hicieron salchichas y es lo que más le pudre a Cristina, que estén tomando comida de todos y que se la van de divas. Bueno, ya vemos que hay algo personal y simplemente también están buscando motivos para seguir peleando. Bueno, recuerda suscribirte cada vez al tanto, esperemos si Romel dice algo y ya solamente que se quedó con su huevo en la mano. Así que nos esperemos en un próximo video.